Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Salud apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 40. 31 de Superastro Sol, para este miércoles 25 de agosto. Supervisa nuestro sorteo de legados de Coljuegos y Superastro. Y ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se aciertan las 4 cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado, con las 3 últimas cifras y el signo, o 100 veces lo apostado, se acierta las 2 últimas y el signo. Atentos ganadores, 5, 6, 0, 8, el signo Pisces. Verifiquemos, ganadores de Superastro Sol, 5, 6, 0, 8, 5, 6, 0, 8, signo Pisces. ¿El legado es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.